El día de ayer estaba ciclando con unos amigos. Aprovechamos que teníamos una cámara y logramos captar esto. ¿Sabías que podías causar full accidentes de tránsito si te quedas aquí, hermano? ¿Sí sabías? No. Entérate, pana. Cada día nos atropezan a más gente por gente que se parquea en los lugares ciclistas. ¿Entonces qué haces? ¿Y esta es la porta? ¿Qué? ¿Que podías causar accidentes? ¿Ya mismo? Sí, sí, sí. ¡Gracias! ¿Ves? ¡Tenemos barra! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.